La señorita Arequipa 2009, la que encargada de alegrar y embellecer las fiestas, fue elegida el viernes pasado y ella es Nora Aragón Velasco. Está esta noche con nosotros en Contrastes. Buenas noches, Nora. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo te has sentido el día viernes? Cuéntanos, ¿pensabas que ibas a salir elegida? ¿Fue una sorpresa o ya más o menos te lo esperabas? Fue una sorpresa. Felicidad, emoción, pero también un poco de nervios. Pero sí, feliz. ¿Es el primer concurso que ganas o has tenido otro tipo de certámenes donde has participado y ganado también? Sí, el año pasado fui Miss Castilla. Y también fue una experiencia linda y creo que me ayudó también para poder participar ahora en mi ser equipo. Bueno, ¿y qué es lo que los jurados evalúan? ¿A ustedes les dicen qué es lo que evalúan exactamente para prepararse mejor en eso? ¿Cómo llegan a elegir una Miss? No nos dicen qué evalúan a las que estamos postulando, pero creo que es elegancia, ¿no? Que manejemos la pasarela, que nos vamos a desenvolver, belleza. Ahora han tenido un periodo más o menos de preparación, donde me imagino que a todas las han instruido para eso. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cuánto tiempo y qué tipo de preparación les han dado? Hemos estado en preparación dos meses. Nos enseñaban modelaje, arreglarnos un poco, más dominio propio. Sí, estuvo bien. Aprendimos bastante. Y bueno, también se habrán hecho amigas en ese tiempo. ¿Cuántas eran las postulantes? 15, sí. ¿Y has hecho amigas o eran rivales? No, no. No había rivalidad. Todas éramos buenas amigas. Pero habrás congeniado con algunas más que otras. Sí, siempre se habla con personas. A veces se habla más, otras... Bueno, hay afinidades como en todo grupo humano, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos sobre ti. ¿Qué haces? ¿Cuándo has terminado de estudiar? ¿Dónde? ¿Cuáles eran tus actividades antes de meterte a esto de señorita Arequipa? Estudio Educación Inicial en la Universidad de San Pablo y terminé el colegio el año pasado, en el Colegio Santa Úrsula. Sí, bueno, mis actividades no han variado mucho. Sí, sigo estudiando. Ahora estamos en vacaciones. ¿Forzadas o normales? No, normales. Correspondiendo. Sí, felizmente, para que no se crucen con todo. Bueno, ¿y cómo te van los estudios? La verdad... Sí, bien, bien. Es mi primer semestre y felizmente bien. No has jalado ningún curso. ¿Y tus amigas del colegio siguen siendo tus amigas? ¿Te habrán llamado? ¿Habrás estado muy requerida estos días o no? Sí, me han llamado felicitándome. Uf, ha sido los días con más llamadas. Más que en tu cumpleaños. Sí, más que en mi cumpleaños. Y los de la universidad, que también ya tendrás ahí amistades. Sí, también. Bueno, ¿y ahora qué te dicen? ¿Te mirarán de otra manera? ¿Con más respeto o no? No, yo sigo haciendo la misma. Sí, el trato es igual, somos amigos. Y el enamorado estará feliz de la vida. Se ha crecido un poquito más, si es posible. Bueno, y háblanos de tus hobbies. ¿Qué haces cuando no estás estudiando? Bueno, a mí me gusta cocinar. También empiezo estudiar gastronomía, pero luego, todavía no. Eso es lo que más me gusta hacer en mis tiempos libres. ¿Y qué cocinas más o menos? A ver. Lo que más me gusta es cocina peruana, así, lo salado. No me gustan mucho postres. Sí, creo que me salen bien. Hasta ahora ya se han muerto. Engordan, pues, los postres, ¿o no? Sí. Por eso te gustan. Sí. Bueno, y para hacer, tener un cuerpo escultural como el tuyo, ¿qué haces? ¿Haces ejercicios, dietas o te sale natural? Creo que es un poco natural, porque así, que sea estricta, estricta, no. Claro que me cuido un poco, pero no soy muy estricta en eso. Bueno, eso es porque tienes 17 años, pero luego vas a tener que cuidarte, seguro. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste ser reina de Arequipa? ¿Qué es lo que tienes que hacer, aparte de portar esa corona en los actos públicos? Representar a Arequipa. ¿Te han dado un programa de actividades, algo concreto, o te van a llamar cuando se presente algo? ¿Qué te han dicho? Sí, ya tengo un cronograma para ahora las fiestas de Arequipa, agosto, sí, ya hay varias actividades. ¿Cuáles, por ejemplo? A ver, ¿en qué actividades vas a estar? Sí, festivanzas, vamos a estar en el corzo, en el concierto de tunas. Sí, hay varias. Tenemos que estar ahí. ¿Y luego que pasen las fiestas durante el resto del año hay actividades también? Sí, yo creo que sí, pero aún no sé. No estoy muy enferma de las actividades que vienen luego de las fiestas. Pero seguramente te convocarán, te han dicho. Sí, claro. Han estado en Lima dando una conferencia de prensa, es así tu primera actividad oficial. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue? Sí, nos fue bien. Fue buena acogida e invitarme a todo el Perú a que venga a celebrar con nosotros las fiestas de Arequipa. Y entonces habrás tenido toda la prensa ahí, más que en Arequipa, ¿o no? Sí, un poco más. Bueno, muy bien. Cuéntanos, ¿qué piensas hacer en tu futuro, aparte de estudiar educación inicial? ¿Qué sueños tienes para Arequipa, para el Perú, para...? En fin. Bueno, me gustaría, ¿no? Trabajar en lo que estoy estudiando y poner un colegio, porque estudio educación inicial. Y también me gustaría poner un restaurante, porque es lo que más me gusta, ¿no? Cocinar. Y espero que mi país, mi ciudad, nos lleguemos a desarrollar todos juntos, tenemos que unir ideas, ideales, y hacer surgir nuestro país y nuestra ciudad. ¿Y cómo así te animaste? ¿Quién te animó a presentarte a un concurso de este tipo? Surgió así, porque estuve en unas clases de modelaje, y me dijeron que estaban inscribiendo para mi Arequipa y me animé, y todo se fue dando. ¿Y hay premios también? Sí, sí, hay premios. ¿Interesantes o más o menos? Sí, sí, también los premios son. Bueno, muy bien. ¿Estás contenta entonces? Sí. Bueno, pero va a ser cansado, seguramente. ¿Alguna vez has participado en el curso antes? No, nunca. Va a ser mi primera vez en el curso. ¿Ocho horas en el curso? Sí. Va a ser cansadito nomás. Bueno, muy bien, Nora. Si quieres decir algo más a tus súbditos, ahora que eres reina de Arequipa, te dejo el micrófono. Bueno, que celebremos juntas estas fiestas, que en nuestros 469 años tenemos que hacer que Arequipa surja más. Y hay que celebrar, ¿no? Porque agosto es fiesta en Arequipa. Gracias. Ojalá que la gripe no nos arruine, no nos ague la fiesta. No, no, va a ser todo igual. Bueno, muy bien. Gracias por venir y felicidades. Gracias. Gracias.